Hoy el mundo contempló con estupor como un país, como Estados Unidos en Norteamérica, que en este momento presenta la más pavorosa de brotes exponenciales de infección por COVID-19. Mientras yo hablo con ustedes, en este momento Estados Unidos acerca de los 215 mil nuevos casos por COVID-19 y como en una manera, en una intención de tratar de desviar la atención de la opinión pública estadounidense, de desviar la atención incluso de los periodistas que se encontraban en la comparecencia ante los medios de comunicación de Donald Trump y de su equipo, estaban hablando de la infección por COVID-19, de lo que está pasando en Nueva York, del crecimiento exponencial de la pandemia, a la que minimizaron, a la que trataron de negar por días y días y días, que eran preciosos para intervenir y para evitar que se diera lo que terminó ocurriendo, pues intentaron desviar la atención con unos comentarios sobre Venezuela. Fue tan burda la maniobra que cuando tocó el momento de las preguntas a los periodistas, los periodistas preguntaron de lo que quiere saber la opinión pública, el público norteamericano, que está haciendo el gobierno de Donald Trump para atender esta terrible pandemia. Venezuela exige el levantamiento de cualquier tipo de sanciones que obstaculicen el trabajo que venimos haciendo para controlar la pandemia por COVID-19. toman el ejemplo de la Federación Rusa, toman el ejemplo de la República Popular China, que apoya a más de 80 países en este momento en su lucha por el COVID-19. No, persisten en la agresión y además intentan desviar la atención del pueblo estadounidense que está viendo con pavor cómo incrementan de manera exponencial los nuevos casos infectados en los Estados Unidos de Norteamérica, que es hoy por hoy el verdadero epicentro universal de la pandemia por COVID-19. En ese sentido, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela quiere hacer lectura al pueblo de Venezuela entero de un comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela repudia enérgicamente las declaraciones hechas por Donald Trump, su Secretario de Defensa, su Fiscal General y otros funcionarios de su equipo de seguridad, quienes en un intento desesperado por desviar la atención de la trágica crisis humanitaria que experimenta ese país como consecuencia del errático manejo de sus autoridades ante el COVID-19, pretenden agredir a Venezuela con infamias y amenazas. Sin embargo, más allá de las agresiones y mentiras desplegadas contra funcionarios venezolanos, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela saluda que por primera vez en décadas las autoridades de Estados Unidos se dispongan a tomar acciones para resguardar sus fronteras, históricamente permeables, descuidadas y vulnerables ante las miles de toneladas anuales de drogas que ingresan a ese país proveniente de la industria del narcotráfico que se ha desarrollado en el territorio de su aliado y cercano socio, Colombia. Esperamos que esta vez sí disminuyan los cultivos, los nuevos cultivos de coca en la hermana República de Colombia que todos los años bate récord de nuevas hectáreas, suma de hectáreas para el cultivo de la hoja de coca y el procesamiento de la cocaína. La robusta institucionalidad antinarcóticos con la que cuenta Venezuela está presta para cualquier cooperación y coordinación necesaria a fin de contener el avance de los grupos de narcotráfico y crimen organizado en la región. De manera que esta es la respuesta que el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro hace a todo este tinglado, a todo este aparato que intenta desviar la mirada que todo el pueblo de Estados Unidos y el mundo entero tiene puesta en el pavoroso crecimiento de la infección por COVID-19 en los Estados Unidos de Norteamérica. Si es un intento serio de detener el narcotráfico, pues estamos dispuestos a colaborar para que el principal productor de cocaína del mundo, Colombia, deje de producir o disminuya, al menos en la producción de cocaína. Y para que la principal ruta de transporte de la droga hacia los Estados Unidos, que es la ruta del Pacífico y Centroamérica, pues reciba el suficiente tratamiento para impedir en la medida de lo posible que esa droga llegue a los consumidores, que son una verdadera epidemia también en los Estados Unidos de Norteamérica. Muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela.